Se acerca el momento, no perdamos tiempo Quiero algo contigo, pero que sea especial Te he buscado en tantas ocasiones Tú me inspiras a escribir canciones Controla todas mis emociones Solo tú Solo tú Comprendes mi realidad Solo tú Llenas de felicidad a este corazón Tú solo sabes amar y yo no aguanto amar Solo tú Conoces mi debilidad Quiero confesarte que no hay nadie como tú Eres lo que me ilumina cuando necesito luz Vives en mi mente como un déjà vu Siempre olvida mis defectos y esa es tu virtud Te he buscado en tantas ocasiones Tú me inspiras a escribir canciones Controla todas mis emociones Solo tú Comprendes mi realidad Solo tú Llenas de felicidad Llenas de felicidad a este corazón Tú solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Llenas de felicidad a este corazón Comprendes mi realidad Solo tú Llenas de felicidad a este corazón Tú solo sabes amar y yo no aguanto amar Solo tú Llenas de felicidad a este corazón Conoces mi debilidad a este corazón Llenas de felicidad a este corazón Díselo a la